En Canal 2, unete a la alianza. Necesito un ejército, y tú eres el ejército. Viene grandes aventuras. ¡Impacto mortal en 15 segundos! Y descubre todo un mundo de misterios. ¿De extraterrestre? La conspiración Roswell. De lunes a viernes, a partir de las 2 y media, en Canal 2, Andalucía. ¡Gracias!